En la vida no todo es bueno, ni todo mal vamos a vivir Hay que darle más o menos para tener una vida feliz Y el vikingo me dicen todos, tengo amigas para sobrevivir Me meto en aguas con puros hielos para siempre andar al mil Y si el cuerpo se pone feo, no hay que desistir Hay que darle más o menos para poder ser feliz Hoy toca cambiar el riego, dale más o menos Ponen carnitas a veces juego, dale más o menos Me meto en mi hija como las quiero, dale más o menos Y a mi güerita caída del cielo, le doy más que menos Así suena veraje compa Y que no quede duda compa Ninguna duda Hay que darle más o menos Ana María, Rebeca, Jessy, Juana Berta, Rocío y Denise A las mijas yo las contigo para poder ser feliz Si el cuerpo se pone feo, no hay que desistir Hay que darle más o menos para poder ser feliz Hoy toca cambiar el riego, dale más o menos Con mis hijos yo me divierto, dale más o menos Levanto mi hija como las quiero, dale más o menos Y a mi güerita caída del cielo, le doy más que menos Arriba la chona, Siri, baby Por la chona o por Dublán, más o menos ahí me verán El vikingo a mí me apodan, más o menos ahí me mirarán Por la chona o por Dublán, más o menos ahí me verán El vikingo a mí me apodan, más o menos ahí me mirarán ¡Gracias! ¡Gracias!